Pues se ha sentido, no sé si creen que ha pasado muy rápido, si creen que ha pasado muy rápido, o si con tantas cosas que han sucedido en este 2020, pues lo han sentido muy prolongado. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana, en la ciudad de Colima, a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán, a través de MAC 105.3. Así mismo, damos la bienvenida a quienes nos acompañan vía Facebook, en el Facebook Live, en la cuenta, en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com, diagonal, es pacífico. Alguna gente que nos escucha desde todos los puntos del estado, algunos fuera de nuestro estado, pero que tienen algún interés en lo que aquí sucede, y también algunas personas que incluso viven fuera del país, pero que son de aquí, que son de Colima, y que estar enterados de la información local de alguna manera les hace sentirse cerca de casa. Así es que, desde donde sea que nos estén escuchando, quiero yo comenzar agradeciéndole su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia, y buscaremos, como intentamos hacer todos los días, corresponderles con mucha información útil para todos ustedes, y con un trabajo periodístico serio, riguroso, balanceado, sereno, contextualizado, como intentamos hacer todos los días. ¿Qué temas vamos a tratar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy? Bueno, vamos a hacer la actualización de casos de COVID, la actualización en cuanto a casos a nivel nacional, también a nivel local, y lo que estos se pudieran estar indicando en cuanto a tendencias. Platicaremos, hablando de COVID, pues de distintos aspectos, por ejemplo, la letalidad que hay en cada uno de los municipios, lo que ha informado, lo que ha analizado la Secretaría de Salud local al respecto, también COVID y temas deportivos. Pues prácticamente una cuarta parte de la plantilla del nuevo equipo de fútbol profesional de Colima, está de baja por COVID, pero bueno, el equipo comenzó ganando la temporada, y platicaremos también de ello. En este espacio les habíamos contado que en Desarrollo Integral por la Familia, en el DIF estatal, se tenían prácticamente listos una serie de expedientes para la adopción de menores, temas que se ha buscado agilizar, que se ha buscado ponerle una atención que tal vez en el pasado no se le ponía, y bueno, ya se han concretado algunas de estas adopciones, de las cuales también les estaremos platicando. También hablaremos de las protestas de Frena, de este campamento, y de algunos otros temas nacionales. En cuanto a entrevistas, ¿qué tendremos? Bueno, primero por ahí de las 7.45 de la mañana vamos a conversar con Ricardo Urzúa, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, y platicaremos de dos temas. Uno relacionado con una fecha que se dio este fin de semana, el 19 de septiembre, y la conmemoración de importantes sismos para nuestro país, el del 85, y el de hace tres años, que coincidieron en fecha, y que coincidieron también en las graves consecuencias que dejaron en distintas zonas del país. Obviamente vamos a platicar sobre estos aniversarios, y de las acciones que se realizan en torno a la prevención de los desastres no naturales, de los desastres ocasionados por estos fenómenos naturales, y los desastres que son muy humanos por lo que hacemos, y por lo que dejamos de hacer. Pero también vamos a platicar de los problemas que han ocasionado las lluvias, que siguen. Por ejemplo, el día de ayer, tremenda afectación en el tercer anillo, como casi cada lluvia, pero estaba un poco más dura la inundación, sobre todo ahí frente a la plaza Centralia. Ahí vimos corriendo de un lado para otro al alcalde Locho Morán, pues esforzándose ahí por solucionar el problema, y por atender de primera mano estas complicaciones. Y bueno, hay reflexiones que siempre hacemos sobre cuáles son las soluciones de fondo, y sobre cuál es el origen de estos problemas. Así es que, estaremos platicando un poquito sobre las consecuencias de las lluvias, con el director estatal, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Urzúa. Y despuesito, en la segunda hora del programa, después de las 8.30, vamos a conversar con Esteban Silva, director de la cervecería de Colima, una empresa que ha apelado mucho al arraigo, al aprecio de lo local, que les gusta mucho ser de aquí, ser de Colima, y que como distintas empresas, pues han pasado tiempos difíciles en esta pandemia, pero nos llamó la atención, en días recientes, que vimos unos tremendos tanques, o no sé qué eran, pero no somos especialistas en el tema, más allá de, para beber cerveza, más o menos, más o menos, pero en los factores de producción de esta empresa, pues no dominamos los procesos, pero llegó maquinaria, importante por sus dimensiones, y pues llama la atención que en un contexto de desaceleración económica, pues una empresa esté, por lo que es evidente, ampliando sus capacidades, así es que de ello, platicaremos con la gente de la cervecería de Colima, en la segunda hora de este programa. También vamos a abordar lo relacionado con un lamentable suceso, que se dio en días recientes, un feminicidio, en una comunidad comalteca, y el posicionamiento que el Instituto Colimense de las Mujeres ha hecho al respecto. Así es que estos son, más o menos, los temas de los cuales vamos a estar platicando, más los que ustedes pongan sobre la mesa. Y la vía para hacerlo, es los comentarios en la transmisión de Facebook, ya saben dónde los pueden encontrar, dependiendo, les diría que aquí, y estoy señalando hacia un lado, o hacia abajo, dependiendo cómo estén viendo la transmisión. Y también puede ser vía WhatsApp en el 312-171-0598, 312-171-0598, vía WhatsApp. Así es que, dicho lo dicho, y anunciado lo anunciado, después de hacer una breve pausa, comenzamos. Efectivo cuando quieras, en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito. La Marina. Acude a tu sucursal, y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Por continuar con nosotros, ¿qué información hay que actualizar de la pandemia, en este recuento que hacemos todos los días, sobre los datos que se presentan a nivel nacional, y también local, por la Secretaría de Salud, en los respectivos ámbitos? Bueno, simplemente habría que decirles que en el ámbito nacional, en las últimas 24 horas, según se reportó a las 19 horas, como se hace todos los días por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se registraron 3,542 nuevos casos, con los cuales se llega a un total acumulado de 697,663 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. Se estima que el 5% de estos se encuentran activos en este momento, es decir, 33,709. Se han dado en las últimas 24 horas, 235 defunciones, con las cuales se llega a 73,493 defunciones a lo largo de la pandemia por este padecimiento. Hay otros 79,155 casos considerados sospechosos, que, bueno, están esperando o convertirse en confirmados, o descartarse y algunos seguramente tendrán complicaciones para poder transitar hacia uno u otro lado y se permanecerán como sospechosos, pero ese es otro tema. Este incremento de casos, de los, total de casos, estos 3,542 nuevos casos representan el 0,5% del total a lo largo de la pandemia. Los fallecimientos representan el 0,6% del total de defunciones en esta pandemia. Eso en el ámbito nacional y como puede verse al graficar los casos nuevos por día, pues aunque hay una tendencia a la baja, pues la pendiente de la misma, pues está todavía por determinarse con el paso de los días y las semanas, no está siendo tan pronunciada como quisiéramos, pero, bueno, esa tendencia en el ámbito nacional se mantiene. Cosa un poco distinta en el ámbito local, aquí en el estado de Colima, la Secretaría de Salud Estatal reportó 74 nuevos casos y 3 defunciones por COVID-19, acumulando con esto un total de 4,438 casos y 530 decesos. 74 casos y 3 defunciones es el último reporte. Se informó que las muertes registradas en esta última jornada ocurrieron en tres hombres, todos mayores de 65 años de edad, dos eran de Manzanillo y uno era de Colima. De los 74 nuevos casos, 38 fue en mujeres con edades que van desde los 5 hasta los 65 años de edad. De estas 38 mujeres, 22 se encuentran en la atención ambulatoria, 14 están hospitalizadas graves, una está hospitalizada pero se considera un paciente no grave y una está en estado crítico, pues se encuentra incluso intubada, pues con asistencia respiratoria. 38 de 74 casos, como les decía, son mujeres. 36 son hombres con edades que van desde un año, es decir, hay un bebé desde un año hasta más de 65 años de edad. De estos, 26 reciben atención ambulatoria, 7 se encuentran hospitalizados graves, 2 están hospitalizados pero son considerados pacientes no graves, 1 está en estado crítico, se encuentra intubado. Por residencia, 21 de los 74 son de Colima, 15 son de Manzanillo, 13 son de Villa de Álvarez, 15 son de Tecomán, 2 de Coquimatlán, 2 mujeres de Cuauhtémoc, una de Armería, otra mujer en Ixtlahuacán, 3 hombres en Comala, uno en Coquimatlán y otro más en Minatitlán. Se registraron otros 2 casos foráneos, un varón de 35 años, una mujer de más de 60 años, el hombre está hospitalizado y no grave, la mujer está hospitalizada y considerada como paciente grave, estos casos se registran en el estado de residencia habitual de los pacientes. Hay otros 61 casos sospechosos en el estado, de los cuales dos terceras partes, 42 para ser precisos, están en aislamiento preventivo en sus hogares, 16 están hospitalizados y hubo tres fallecimientos que todavía no se obtiene el resultado del laboratorio. A lo largo de la pandemia se han descartado al resultar negativas 3.157 pruebas. Manzanillo sigue siendo el municipio con más contagios reportados por COVID, suma 1.368 casos, le sigue Colima con 1.093, después Villa de Álvarez con 853, Tecomán con 747 y bueno, el municipio que menos casos tiene acumulados es el de Minatitlán con 35. Manzanillo también es el municipio que acumula la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa en el estado, acumula 193 fallecimientos, Colima le sigue con 115, Tecomán con 97, Villa de Álvarez con 63, Armería contabiliza 19 fallecimientos, Coquimatlán 12, Comala también 12, Cuauhtémoc 11, Ixtlahuacán 4 y Minatitlán 4. De el total de casos, de los 4.438 casos, 365 se encuentran activos, ya estamos abajo del 10% de casos activos, pero estamos lejos de acercarnos a la cifra que hay a nivel nacional, que es de 5%. 5% de 4.438 implicaría tener pues poco más de 220 casos activos y nosotros tenemos pues alrededor de 7.5% de casos activos, 365 en este momento. ¿En dónde están esos casos activos? Bueno, en Manzanillo hay 114, en Colima hay 94, en Villa de Álvarez 80, en Tecomán 44, en Comala 10, Minatitlán 7, Ixtlahuacán 6, Cuauhtémoc 4, Armería 4 y Coquimatlán 2. Es decir, la pandemia se encuentra pues más viva en Manzanillo, en Colima y en Villa de Álvarez que en el resto del estado. Se han recuperado de este padecimiento 3.584 de los casos confirmados, 3.584 personas. Y si se ve la gráfica, si se ve la gráfica de los contagios, pues esto representa un repunte. Los 74 casos confirmados el día de ayer pues representa un repunte de lo que veníamos viendo. Se veía cierta tendencia a la baja, pero con una pendiente pues planita, o sea, como que iba a terminar de bajar o iba a pasar la pandemia lentamente y pues de pronto surgen datos que representan repuntes como es el caso del dato del día de ayer de 74 nuevos casos. Vamos a investigar si hay algún asunto administrativo en cuanto a que días previos alguna institución, sobre todo de las federales, no haya reportado adecuadamente al estado y que por esto después se acumularan varios días y por esto se diera el repunte. De cualquier manera pues el dato sea que en el día de ayer se dieron 74 casos o que ayer se reportaron 74 casos algunos de los cuales tuvieron que haberse reportado antes pues sea como sea implica que pues hay cierto nivel hacia arriba de casos, cierto nivel hacia arriba que podría matizarse si se estuviera acumulando la cifra de un par de días. Esto es lo que se ve en la gráfica la gente que nos está siguiendo en Facebook la puede ver y se ve pues subidas y bajadas pero si ustedes pudieran imaginar una línea en medio de esas de cada puntito de la gráfica pues verían una tendencia que sí es a la baja pero muy muy planita y que preocupa que pues incluso en lugar de tener una tendencia a la baja pudiera revertirse y esto tiene que ver con el comportamiento que tomamos nosotros como como individuos y los contagios que que provocamos por cuidar o no cuidar la sana distancia y bueno las consecuencias para algunos de estos pacientes son letales las consecuencias para algunos de estos pacientes son letales y bueno sobre esto la titular de la Secretaría de Salud Leticia Delgado contaba el día el día viernes pero creemos que es importante retomar lo que Colima se encuentra por encima de la tasa nacional de letalidad por COVID pues en la entidad cada 100 personas que se enferman de cada 100 personas 12 fallecen mientras que la tasa de personas que mueren en el país por esta enfermedad es de 10.55% así es que estamos punto y medio arriba de el promedio nacional de letalidad en el COVID vamos a escuchar parte de lo que dijo la funcionaria sobre este tema tomando en cuenta el acumulado de decesos registrados el día de hoy que es de 521 tenemos que el estado de Colima tiene una tasa de letalidad del 12% por cada 100 casos positivos es decir de cada 100 personas que enferman por COVID-19 fallecen 12 en promedio el estado de Colima en estos momentos se encuentra 7 puntos porcentuales por arriba de lo que sería el ideal para estar en una zona más segura y casi 2 puntos más arriba del promedio nacional que es de 10.55% Leticia Delgado Carrillo Secretaria de Salud pues dio a conocer que Armería y Comala son los municipios con la mayor tasa de letalidad por COVID-19 tienen letalidades de 26 y 24% respectivamente en Coquimatlán se tiene una letalidad de 15% en Manzanillo Tecomán y Coutemoc de 14% en Minatitlán de 12% en Colima de 10% y Xlahuacán 9% y Vida de Álvarez 8% las de Manzanillo y Tecomán pues preocupan obviamente las de Armería y Comala más pero ahí al ser tan poquitos casos en cada uno de estos municipios pues tal vez no nos dice tanto la letalidad tal vez se tendrían que agregar más casos para saber si en realidad está muriendo uno de cada cuatro de los que se contagian y otra de las cosas que afectan la letalidad pues es la cantidad de pruebas que se hacen porque de ellas depende la cantidad de casos que se confirman y pues simplemente el dato que no está subestimado son los fallecimientos y es el numerador de esa división que ponemos en el denominador que hace que este porcentaje sea mayor o sea menor pues es el total de casos y ahí sí hay una preocupación de que se esté dando una subestimación de la realidad por el propio método Sentinela que es el cual se ha seguido para llevar el control de la pandemia y en el método Sentinela pues se establecen no realizar pruebas a todos los casos sospechosos sino bueno de manera aleatoria el 10% de ellos más los que se encuentren pues con alguna situación de gravedad o con alguna preocupación por las comorbilidades o por las características del la o el propio paciente así es que bueno estos son los datos de la letalidad preocupante la letalidad en algunos de los municipios pequeños que el dato habría que ponerle cierto asterisco por las propias características de los municipios pero en los municipios grandes como Manzanillo y Tecomán pues sí hay una preocupación porque se tiene una letalidad de catorce por ciento que es pues cuatro puntos arriba del promedio nacional el municipio de Colima está medio punto abajo del promedio nacional Villa de Álvarez dos puntos y medio abajo del promedio nacional la epidemióloga estatal Diana Carrasco detalló que pues de los más de cuatro mil trescientos contagios que se tienen acumulados setecientos ochenta padecían diabetes setecientos ochenta doscientos diecisiete han fallecido con esta comorbilidad representa el cuarenta y uno punto siete por ciento de los decesos contabilizados por COVID así es que la gente que tiene diabetes pues debe ser consciente que la enfermedad representa un riesgo importante para ellos también para quienes tienen hipertensión para los adultos mayores y mucho 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 riesgo también para que quienes tienen algún padecimiento respiratorio crónico es también quienes deben cuidarse y pues son parte de las cosas que se han ido analizando de los datos con el paso de las de las semanas y los meses con esta pandemia hay algunos otros temas relacionados también con la pandemia que les estaremos platicando un poquito más adelante lo que se informó por parte de la liga premier sobre los clubes y esta revisión que se hacen de los casos y en el Colima FC el Colima Fútbol Club pues se dieron ocho casos pero profundizamos en ello un poquito más adelante quisiera recordarle las vías de comunicación no sé si en la transmisión hay algún algún comentario para abordarlo en este momento bueno gente que nos que nos saluda les enviamos nuestros saludos de regreso que pues Marisela te agradezco que tengas la amabilidad todos los días de saludarnos y de estarnos escuchando a la gente que nos escucha desde Manzanillo también le envío un afectuoso saludo estuvimos por allá en Manzanillo el fin de semana y siempre es un es un gusto ¿no? este poder estar en esta en la zona costera del estado saludos también para Manzanillo les recuerdo 312-171-0598 es el whatsapp de Estación Pacífico de quienes hacemos este programa y es la vía para mantenernos comunicados vamos a hacer una pausa que será breve y continuamos con más gracias por continuar con nosotros y bueno les decía que el tema universitario se está moviendo porque no el pasado sino hace dos viernes se realizó una sesión del consejo universitario y se realizó de manera virtual ahí se avalaron de distintos temas de dictámenes que tienen que ver con cuestiones económico y administrativas pero lo que me dicen algunas fuentes es que era importante esta sesión principalmente para probar estos mecanismos de sesión vía remota y que por lo mismo y que por lo mismo se pudiera estar pensando en una sesión del consejo universitario para los temas de la sucesión rectoral pero entiendo que hay un jaloneo importante porque quien parece ser pues quien a quien apunta el el dedo pues de ya saben quién de quien define esos temas pues no no es un hombre del todo bien visto por otras de las personas que participan en este proceso de toma de decisiones pero ya estaremos profundizando en este análisis miguel ángel vargas y estación pacífico punto com en informe veinticuatro y saludo a través de la línea telefónica a mariana martínez directora del instituto colimense de las mujeres directora muy buen día muy buen día miguel ángel un saludo para ti para todo el auditorio pues un lamentable suceso que se dio en el municipio de comala para la gente que no sepa de lo que estamos hablando si nos pudieras relatar lo que conoces este de los hechos de lo que se pueda contar pues de lo que conoces de los de los hechos antes de que nos cuentes el posicionamiento de el propio instituto si miguel ángel mira ayer en la mañana recibimos la información de la privación de la vida de una mujer en la comunidad de Xuchitlán en comala en el municipio de comala lo que como instituto colimense de las mujeres procedimos a realizar fue trasladarnos a la fiscalía una vez que habíamos entablado ya el contacto con la fiscalía especializada en derechos por violencia de género y trata de personas y con el propio centro de justicia para las mujeres y nuestro principal objetivo era el acompañamiento jurídico y emocional para con la familia ¿no? del proceso digamos del caso es la información que puedo compartir que puedo compartir que el equipo estuvo yo creo que un poco más de 12 horas terminamos hace un rato terminó el equipo hace unas horas de hacer el acompañamiento hasta que se hicieron todas las diligencias de la entrega del cuerpo en sí misma y bueno también con el apoyo y me gustaría mucho decir también esto con el apoyo del instituto de las mujeres del municipio de comala y su directora Maribel Andrés por supuesto el presidente con quien también entablamos comunicación y del sistema DIC nacional que también tuvimos el apoyo para toda la parte de la asistencia para con la familia y con quienes sobrevivieron de la familia central digamos nuclear a este hecho tan lamentable que evidentemente se trata de un hecho donde una mujer perdía una vida y que debe ser catalogado como un feminicidio y aparte las digo no sé tal vez no querías entrar en detalles de las características de la víctima pero era una joven y entiendo que estaba embarazada lo que hace pues más un poco más dramático pues el suceso de por sí dramático de por sí este injusto este pues esto le pone un un toque especial al caso si fíjate que que no no este no la la información que tenemos ya corroborada es que no estaba en estado de gravidez que no no está embarazada nos abocamos también a conocer esa información hay una integrante de su familia que está en proceso gestante que ayer tuvo que recibir atención médica derivada de esto pero pero no la la víctima tan atroz no 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 estaba en estado gestante y hemos estado hablando de la violencia contra la mujer en este contexto de pandemia de los esfuerzos que se están haciendo los botones de pánico cuando se presentan estos sucesos pues que que reflexión haces sobre lo que sobre lo que se está haciendo y sobre los patrones de violencia que que vivimos en nuestro país y en el estado de colima donde pues donde te compete de tu chamba pues de verdad de manera personal puedo compartir que son hechos que simbran hasta lo más profundo y hasta la mayor fortaleza que pueda haber emocional que exista son hechos que simbran de manera institucional lo que te puedo compartir es que híjole es una de las formas en las que podemos también tener presente que un botón de emergencia instalado en una casa a tiempo puede prevenir hechos de esta naturaleza es decir un botón de emergencia te permite sin que tú tengas necesidad de avisar al agresor o es una manera muy sencilla y silenciosa de dar aviso a las corporaciones policiacas creo que lo que hace falta yo comienzo en una media hora la gira para instalar 12 botones de emergencia el día de hoy y creo que los botones de emergencia son una manera en la que una vez detectada la violencia por las instituciones debemos de corresponder a esa violencia detectada generando una estrategia que les permita a las mujeres desde sus hogares pues estar con la mayor protección y la debida atención policial inmediata y con una policía que sepa lo que va que sepa qué es lo que tiene que hacer ante un hecho de violencia y que sepa cómo tiene que proceder con el agresor creo que eso es lo que nos toca yo entablé comunicación de ayer con distintas dependencias e instituciones y sí vamos a atender a la familia pero ojalá que las estrategias de prevención también volteen la mirada desde todos los órdenes y niveles de gobierno que sigamos volteando la mirada hacia dónde se pueden prevenir estos hechos y creo sin duda que el índice que habíamos disminuido en estos dos meses es alentador sin embargo lo que sucedió el día de ayer Simbra te lo confieso Simbra y creo que hay dos temas uno revisión hacia atrás y otro hacia adelante y hacia atrás uno me imagino que se pregunta qué falló quién falló quién no hizo su chamba cómo se pudo haber evitado esto supongo que es una pregunta que ha cruzado tu mente por supuesto yo creo que cuando una mujer interpone una denuncia por violencia de cualquier tipo de cualquier naturaleza siempre hemos dicho incluso en las mesas de seguimiento que hacemos cada viernes que digamos si la analogía se permite que el embudo está en el seguimiento es decir en la capacidad que tenemos como instituciones y la sensibilidad de darle seguimiento a cualquier hecho de violencia al que tenemos conocimiento porque eso nos puede permitir prevenir un hecho de violencia mayor la violencia no en ese círculo no tratado no disminuye la violencia disminuye cuando el círculo se trata y cuando las estrategias se atienden y creo creo que eso lo tenemos con mucha claridad la institución es que estamos trabajando en la estrategia de atención a niñas y mujeres en tiempos de COVID que yo creo que se va a extender hasta que culmine esta administración y y bueno esta parte del seguimiento haría un cambio sustancial en la erradicación de hechos de violencia que eventualmente se van enardeciendo en cada una de las familias cuando alguna de las autoridades que tiene responsabilidad en estos temas no le da seguimiento han detectado pues que son los casos que terminan en tragedia hay hay este al menos dos antecedentes que yo ubico y que también hay que nos encontramos también en una encrucijada porque hay también una ley que es la ley de víctimas que establece el derecho de la víctima de decir hasta cuándo intervenir entonces cuando tenemos esa solicitud de no intervención le toca directamente a las áreas de procuración de justicia pero independientemente de a quién le toque tiene que existir un seguimiento yo creo Miguel Ángela hay alguna estrategia de la que no hemos hablado no quise intervenir en el área de C5 que lo hace bastante bien pero los códigos QR que estamos instalando como una estrategia del gobierno del estado en las casas de las mujeres que tienen medidas y órdenes de protección también es una estrategia que va a marcar una diferencia abismal en el seguimiento y por eso cuando estamos a mitad de la estrategia y surge esto nos hace pensar qué pasó en 2018 en ese seguimiento ¿por qué los códigos QR? ¿cómo funcionan? ¿y por qué le tienes tanta fe? es que en realidad no entiendo bien su funcionamiento y supongo que parte del auditorio tampoco si nos pudieras ayudar a comprender el tema sí el código QR es este cuadrito que ponemos no sé cómo decir que parece como un laberinto sí, sí, sí entiendo lo que es un código QR no entiendo cómo funciona en este sistema estamos en la puerta de la casa de la mujer que tiene una medida o una orden de protección y las instituciones policiales municipales tienen que hacer recorridos programados en esa casa donde tú cuadras la ubicación GPS de la patrulla la ubicación del dispositivo a través del cual se sigue y el código QR si las tres cuadras significa que efectivamente la policía está en ese domicilio la policía tiene un cuestionario que tiene que aplicar donde le preguntan las mujeres cómo va su medida su orden de protección si se ha garantizado si se ha seguido si se ha violentado cómo se ha violentado y canaliza es decir la señora ya no tiene que ir a decir cómo va la orden al juzgado o al ministerio público la policía va a su casa y hace este seguimiento y eso se sube a una plataforma que va directamente a la información que tiene que tener fiscalía y los juzgados especializados además del botón de emergencia por eso creo que el seguimiento a las medidas y órdenes de protección bajo esa tecnología que tiene el C5 y que toda la estrategia del gobierno del estado me parece sumamente importante ¿y qué pasa si no va la patrulla y no hace este levantamiento de información o se dice que fue pero que no encontró a la mujer o sea qué consecuencias tiene para que sí se atienda y para que no sea parte de este embudo donde a los casos no se le dan seguimiento del cual hablamos no pueden oír porque hay una alarma que se activa en el sistema no hay motivo para inasistir tecnológicamente no te lo permite el sistema tiene que estar cuadrado el patrullaje estratégico es el patrullaje estratégico en las zonas de riesgo que son donde más se acumulan las medidas y órdenes de protección que ya está bien mapeado y no hay posibilidad de que no vaya a una patrulla cuando ya está instalado el código QR sí, bueno sí hay posibilidad ¿no? o sea los humanos nos podemos hacer patos ¿no? y no ir lo que o sea ¿qué pasa? si no va entiendo que se levanta una alerta en el sistema pero eso hace que que los demás participantes pues le digan a la policía ¿qué pasó? ah ya 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 lo que pasa cuando se activa la alarma es que la dirección de seguridad pública municipal sabe que se está incumpliendo con esa visita y entonces tiene que pues poner hacer lo propio ¿no? poner a alguien más o hacer la visita si hay cambio de domicilio en el caso de las víctimas que llega a suceder con alta frecuencia en las primeras semanas que se otorga la medida o la orden entonces tiene que intervenir el equipo de seguimiento y para eso cada institución hemos designado un enlace que vaya guiando a las víctimas sobre el andamiaje institucional ok entonces los otros participantes pues también en este propio sistema algo pueden hacer como para vigilar que cada uno de los participantes en este caso la policía pues haga lo que le toca así es así es y que sea una efectiva proximidad social que nos policial que nos permita tener el puntual seguimiento de qué está pasando en esas zonas de riesgo y qué está pasando con esas mujeres en particular por eso creo que los botones y los códigos QR son de verdad una estrategia muy efectiva que seguramente nos seguirá coayuvando al sí al de disminución del índice pero que efectivamente que las mujeres perciban que ahí estamos aunque no estemos físicamente esto hacíamos una reflexión de hacia atrás no de qué pasó de qué pudo haber sido distinto para evitar un suceso tan trágico como el cual motiva esta conversación pero hacia adelante cuando este hecho ya ocurrió también pues se tiene que revisar pues un montón de cosas que deben pasar para que esto no quede en la impunidad cuál es el seguimiento específico que le darán para que las autoridades ministeriales pues hagan su chamba y que esto no quede impune sí es una muy buena pregunta hace un antes tal vez a las antes de las 7 de la tarde 7 de la noche ya formalmente quedamos en la carpeta de investigación como gestoras jurídicas victimales en la institución del ICM hay un seguimiento a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar la seguridad de una de las integrantes de la familia y el seguimiento a quienes eventualmente quién o quienes eventualmente están señaladas como personas responsables detenidas y que pueda seguirse el proceso como lo marca el Código Nacional y aparte de ello pues el acompañamiento emocional a la familia a la familia nuclear y a la familia extendida creo que es fundamental el acompañamiento emocional y el acompañamiento también para el proceso del duelo que además en tiempos de COVID se vive distinto y en el caso de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hay que estar revisando la subsistencia de quienes vayan a estar protegiendo esta Procuraduría nos decías personas detenidas ya hay personas detenidas lo que te puedo compartir es que ya se está actuando con personas que están pues posiblemente vinculadas y que hay esta detención del día de ayer y que creo que eso pues será investigado dentro de la carpeta de investigación donde nosotros estamos como personas jurídicas victimales pero sí hay la información que tenemos al momento es que hay personas que están detenidas por este hecho y no es un error que hables en plural es pensado el plural en detenidas bueno pues hasta ahí dejo el tema me aguantarías en la línea porque quisiera aprovechar robarte un par de minutos más para otro tema que han estado trabajando sobre prevención de embarazos adolescentes te puedo robar unos minutos más hacemos una breve pausa y continuamos gracias por continuar con nosotros en informe 24 seguimos conversando con la directora del Instituto Colimense de las Mujeres Mariana Martínez directora hay una preocupación de la autoridad estatal o bueno un deseo de abordar los todas las cosas todas las tareas para prevenir embarazos adolescentes y comenzaría con algo muy básico este cuáles son las afectaciones que generan en el ciclo de vida de una mujer un pues un embarazo no no planeado sobre todo en esta etapa de la de la vida pues creo que es la pregunta de fondo porque justamente no solo es el proceso del embarazo de la gestación y el parto sino que en la en las mujeres que son quienes mayormente se hacen cargo de los embarazos adolescentes no planificados pues hay un cambio por completo del proyecto de vida desde índices altos de deserción escolar desde pues proyecciones de empleo con una menor remuneración a si existe una capacitación profesional y pues evidentemente cargas de trabajo en el hogar muy distintas a las de las mujeres que no tienen un embarazo a temprana edad hay un proyecto de vida completamente distinto y eso es lo que lo que nos preocupa en el adolescente y en el infantil pues la erradicación absoluta de este de este hecho si porque pues solo puede darse a través de un va contra la ley no son violaciones son producto de una violación por más que se quiera creer de otra manera no así es todo todo acto sexual con una menor una persona menor de 14 años es una violación si si el si el la contraparte el el varón es menor de edad también se considera así también exactamente ok y que se está haciendo en este tema para buscar prevenir estos embarazos en temprana edad y en el caso infantil es erradicar como decías el sábado 26 es el día internacional de la prevención del embarazo adolescente en colima tenemos un grupo estatal de muchas instituciones que preside secretaría de salud y donde participa también cipina y el instituto colimense de las mujeres la universidad de colima otras instituciones muchas instituciones municipales estatales y federales y que estamos llevando a cabo la semana de la prevención del embarazo en adolescentes por lo que ve al instituto colimense de las mujeres el día hoy vamos a presentar la convocatoria del concurso los derechos sexuales también son mis derechos lo vamos a hacer a través de facebook lo que te puedo compartir es que se trata de videos que estamos invitando a quienes estudian primaria y secundaria a que graben y que habrá dos categorías de premiación y que estaremos obsequiando como premios de esta convocatoria 13 tabletas electrónicas con internet incluido por un tiempo determinado porque también sabemos que tenemos que ser corresponsables y ayudar con las familias que en este momento están llevando las clases a distancia importante decir también que este proyecto nace en conjunto con el recurso que se etiqueta para educación sexual algo al instituto colimense de las mujeres por parte de la iniciativa de muchas diputadas que en el año pasado cuando se cuadró el presupuesto pues hicieron este impulso para este presupuesto hoy también lanzamos las historietas a través de nuestra página de facebook que son descargables que las puedes pintar que puedes leerlas depende de la edad están diseñadas para todo el grupo adolescente e infantil mañana ojalá que se puedan inscribir mañana tenemos un rally virtual esperemos que nos salga bien es la primera vez que hacemos un rally virtual que se llama la búsqueda de los tesoros de los derechos sexuales el miércoles lanzaremos un post un live de voces violetas con las integrantes del colectivo queridas y con otras integrantes de otros colectivos que nos están colaborando con este podcast que déjame decirte aprovechando el espacio que ya nos escuchan en cinco países y eso nos alienta a seguir produciendo este tipo de contenidos con las con las chavitas que en realidad son las que dialogan entre ellas y no aparecemos personas adultas y lanzamos a las tres de la tarde pues el nuevo podcast de esta semana a través de Spotify el jueves veinticuatro ya tenemos algo más 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 formal que es un conversatorio interinstitucional que se llama retos y desafíos de las adolescencias en el contexto de la pandemia aquí van a participar el secretario de la juventud Gamaliel Aro una joven consultora colimense que se llama Fernanda Salazar participa también la titular disciplina de unidad de la vega y participa servidora moderando este conversatorio el día viernes veinticinco que por cierto es día naranja es el día para la lucha contra la violencia contra las mujeres vamos a capacitar a todo el personal del instituto colimense de las mujeres en la estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente este se puede también ver a través de nuestra página de Facebook abierta a toda la población en el caso nuestro lo veremos por Zoom y retransmitiremos para toda la población a través de Facebook y el día sábado veintiséis tendremos pues la infografía y algunos datos relevantes que son importantes para Colima justamente para sensibilizar a madres y padres de familia sobre la prevención del embarazo adolescente a las chavitas y a quienes ya tuvieron un embarazo adolescente para prevenir un embarazo secundario también adolescente hay gente a la que le genera cierta molestia o que tiene una opinión no positiva de que se hable de derechos sexuales de menores de edad y respetando los puntos de vista de cada quien quisiera un poquito que nos ayudaras a reflexionar de cómo todo el tema de educación sexual pues puede incluso fomentar el que el que no empiecen con su vida sexual de manera temprana y que mucho menos se dé de manera irresponsable que genere consecuencias pues ya irremediables en cuanto al proyecto de vida de lo que estábamos hablando no sé qué piensas sobre este tema directora ha sido el talón de Aquiles en algunas y en muchas debo decir en muchas pláticas que hemos dado sobre el tema con madres y padres de familia pero sabes que es bien importante tener en cuenta que los derechos sexuales también tienen que ver con los sentimientos también tienen que ver con el amor y con la afectividad no sólo hacia con tu pareja sino con el con el descubrimiento de que las y los niños incluso tienen sentimientos y se despiertan sentimientos de cariño y de amor hacia con su familia porque los derechos sexuales y reproductivos no sólo tienen que ver con el acto sexual en sí mismo y mira que es súper importante hablarles a los niños y niñas bien chiquitas y chiquitos de incluso hasta identificar su cuerpo porque eso puede prevenir un abuso sexual infantil eso es bien importante decirlo no hablamos de derechos sexuales y reproductivos para decirles a las mujeres o a los jóvenes que inicien una vida sexual activa y que lo hagan ya porque es su derecho no hablamos derechos sexuales y reproductivos para decirles a las y los jóvenes que tienen esos derechos sí pero que también esos derechos conllevan otro tipo de situaciones y contextos sociales que tenemos que prevenir porque lo más importante es la construcción de un proyecto de vida pero súper importante que hablemos con nuestros hijos e hijas y les digamos qué parte de su cuerpo es tan íntima que nadie debe tocar y que sólo debe tocar mamá o papá o quien esté a cargo de ese cuidado cuando por ejemplo le cambias un pañal a un niño de dos años y te lo digo por experiencia personal una vez mi hijo no dejó que le cambiara el pañal a alguien que no era su papá ni yo porque así lo teníamos acostumbrado entonces creo que eso es súper importante y la comunicación que parte de esta parte de esta de la enseñanza a los derechos sexuales y reproductivos es comunicarnos con nuestras hijas e hijos en el podcast de Voces Violetas las chavas que tienen entre 18 y 21 años te hablan desde su experiencia cuando efectivamente hablaron con sus papás y con sus mamás sobre su sexualidad y es sorprendente es sorprendente como incluso hasta hablar de la menstruación es un hecho negado pero luego te hablan ellas como seguramente muchas mujeres que están escuchando en el auditorio lo vivieron como no te hablan del proceso del cuidado en la menstruación pero si se convierte en un tema público cuando mamá o papá dicen que la chava ya pasó a ser una señorita y entonces primero no hablas con tus papás o con tu mamá pero después se convierte en un tema público y entra el pudor y entra el silencio y eso lleva a muchas consecuencias que tenemos que prevenir y que lo más importante me parece es la comunicación con las personas que están al cuidado de nuestro crecimiento y sobre todo en la adolescencia pues luego se tienen acercamientos en términos de maternidad y de paternidad pues poco realistas lo que está sucediendo en el día a día de las jovencitas y jovencitos y creen que si no hablan de sexualidad ante esos temas no se van a enfrentar sus hijos o sus hijos y la realidad pues dice otra cosa y yo no sé si coincidas conmigo o no pero yo recuerdo o sea de los casos que yo he conocido de adolescentes con distintos tratamientos por parte de sus madres y padres respecto a que si hablan o no hablan de sexualidad y quienes suelen hablar de eso pues muchas veces se toman decisiones más responsables las jovencitas son más cuidadosas con el inicio de su vida sexual que cuando no se habla ¿no? así es así es y mira para ello creo que un dato porque no es un análisis tan profundo un dato el método anticonceptivo que más utilizan las y los jóvenes en este caso las jóvenes en Colima son las inyecciones y esto te lleva a otro análisis bueno ¿y qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? ¿no? ¿y por qué no tenemos esta libertad de ir y comprar o adquirir o tenerlos gratuitamente en el sector salud los preservativos ¿qué está pasando? ¿dónde queda? ¿por qué enseñamos tanto el pudor? ¿no? lo sepan porque la comunicación en la familia hará un cambio trascendental en darle la vuelta a las cifras que hay de embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil pues bueno ya seguiremos platicando de todo ello te agradezco habíamos quedado que antes de las 8.15 porque tienes otro compromiso así es que te agradezco tu tiempo y la interesante y útil información que has compartido con el auditorio gracias y buenos días muchas gracias Miguel Ángel un saludo para ti para todo el auditorio Mariana Martínez directora del Instituto Colimense de las Mujeres vamos a hacer una pausa que será breve y continuamos con más siguiendo con información del ámbito local recordarán que habíamos conversado en este espacio con Margarita Moreno presidenta del patronato del DIF y del voluntariado estatal y nos había dado a conocer que tenían prácticamente listos pues una serie de expedientes para la adopción de menores no todos los menores que están en las casas hogar que están bajo la tutela del DIF no todos son por así decirlo adoptables por la situación jurídica porque están en un proceso de protección por alguna situación familiar pero que se espera que bueno esto tenga un fin y que regresen con sus familias pero hay algunos que sí están en la posibilidad de ser adoptados por familias y obviamente es algo que como sociedad debemos procurar que todas las niñas y niños pues se puedan crecer en un entorno familiar de cariño de protección de cuidado y de que se sientan pues parte de una familia y que tengan el acompañamiento para el proceso de maduración y en el proceso de vida y eso lo habíamos platicado con Margarita Moreno nos había contado ustedes recordarán que había siete expedientes pues ya prácticamente listos para la adopción pues se dio a conocer al cierre de la semana anterior este fin de semana que bueno los centros de asistencia social de el DIF realizan acciones para atender de manera integral a niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que no tienen una red de apoyo familiar buscando restituir sus derechos violentados y garantizar su máximo bienestar es decir buscando que se aterrice en la práctica el derecho a tener una familia ante esto Margarita Moreno comentó que con el objetivo de privilegiar el interés superior de la niñez pues el DIF está participando en los esfuerzos con la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes para que aquellos infantes que estén bajo su tutela y que son susceptibles jurídicamente puedan integrarse a una familia preadoptiva y de esta manera hacer valer su derecho de vivir en una familia Margarita Moreno dio a conocer y nos informó y después esto quedó plasmado en un comunicado que se realizó la entrega de seis infantes de este Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler quienes ahora están con una familia pues que los recibió obviamente con muchísima ilusión con muchísimo amor y que bueno serán los responsables de darle la protección que necesitan estos menores y la posibilidad de crecer pues en un entorno de cariño que facilite su sano desarrollo y su bienestar así es que son seis infantes que ya se entregaron a su familia preadoptiva este término es importante considerarlo porque es parte hay todavía partes del procedimiento jurídico que tienen que seguir su curso pero no es una familia temporal es decir son las familias que se espera que se concluya todo el proceso de adopción pero los menores ya están con ellos son seis nos informó también la presidenta del DIF que hay otros tres expedientes que están ya listos pero no se ha realizado está en el procedimiento para hacer la entrega a las familias preadoptivas que se espera pues sean las familias adoptivas definitivas así es que de estos siete casos seis ya se entregaron y se han añadido otros dos expedientes que también ya están listos para entregar y creo que vale la pena que se le ponga atención a este a este a este asunto porque pues son niñas niños que merecen tener la oportunidad de crecer en un entorno sano que fomente que puedan desarrollarse como como se merece y es importante que atendamos este este tema que se que bueno que se haya concluido ya en estos seis casos estaremos atentos a los otros tres que ya les platicábamos y ojalá que todos los niños que estén en la posibilidad jurídica de ser adoptados pues que haya familias que tengan la pues el amor para entregar a alguien que no sea su sangre pero que pueda terminar siendo su familia no este ojalá ojalá pues haya la generosidad en las familias colimenses para que todo toda niña o niño que no tiene una familia pudiera crecer en un entorno familiar adecuado pues viene un momento interesante para la política estadounidense luego del fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg que falleció el pasado viernes a los ochenta y siete años de edad porque pues se tiene que pues buscar un nombramiento en el tribunal supremo de los Estados Unidos para reemplazar el llenar el asiento que deja vacío la icónica juez progresista de este tribunal Ruth Bader Ginsburg que es bueno hay películas sobre su historia un ícono progresista que se abrió camino en tiempos de mucho conservadurismo en la Unión Americana y bueno esto se va a traducir en un jaloneo político pues que va a estar interesante faltan poco más de cuarenta días para la elección del tres de noviembre por la presidencia de Estados Unidos y en este contexto temporal es que se da esta necesidad de nombrar un nuevo magistrado del tribunal supremo sería raro que se lograra antes de la elección pero no es imposible ¿cómo es el procedimiento para sustituir a la fallecida juez? pues está en manos de tres personas el presidente Donald Trump que tiene que enviar la propuesta a una propuesta al Senado el senador Lindsey Graham presidente del comité de justicia que debe debatir esa propuesta y aprobarla y el senador Mitch McConnell líder de la mayoría republicana que debe convocar la ratificación ante el pleno los tres parecen estar en perfecta sintonía y dispuestos a seguir adelante este bueno es el escenario y se puede anticipar pues una batalla política al respecto porque Donald Trump pues ya ha dicho que nombrará a una mujer para sustituir este asiento que ha dejado vacío pero pues el perfil ideológico la carga en términos políticos entre el conservadurismo o el progresismo que tenga este perfil seguramente pues va a generar pues muchísimas discusiones en el en el Senado estadounidense y se va a convertir en un tema de discusión pública en este contexto de campaña electoral donde Donald Trump pues va varios puntos abajo de las encuestas en la mayoría de las encuestas a dos dígitos la diferencia ante el demócrata Joe Biden que bueno se va a someter esto a la consideración del electorado estadounidense el 3 de de noviembre el día 3 de noviembre en este contexto de pandemia es que se está llevando a cabo allá el proceso electoral estadounidense y pues este tema se mete en la discusión en la discusión política y estaremos dándole el seguimiento adecuado para la para la gente que nos sigue vía facebook quisiera nada más decirles que tuvimos algunos algunas broncas técnicas a lo largo del programa este con el el internet nos falló el internet y eso generó que la transmisión tuviera algunos problemitas tuvimos que salir de esta transmisión en cierto momento y regresamos así es que por eso pueden notar bueno que pasó esto y también algunos detalles técnicos con nuestra transmisión que simplemente quería avisarles para la gente que nos está viendo y que nos está siguiendo por esta vía pues que sepan qué es lo que está sucediendo obviamente estamos trabajando para restablecerlo en las mejores condiciones posibles en las condiciones a las que los tenemos acostumbrados en este programa y quisiera repetirles la vía para entrar en comunicación puede ser el whatsapp el 312 1710598 vamos a hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros como les había adelantado me acompaño a través de la línea telefónica y saludo con mucho gusto a Esteban Silva director de la cervecería de Colima les contaba que hace algunos días vimos unos tanques bueno no sé cuál sea el nombre técnico adecuado ya nos dirá llegando a sus instalaciones en el trapiche aquí en la zona norte bueno allá en el municipio de Cuauhtémoc Esteban muy buenos días cómo estás de qué se trata estos tanques que llegaron a la cervecería hola Miguel Ángel buenos días a ti a tu auditorio muy contento de regresar a cabina de manera remota al menos pues mira estos tanques que vieron las fotografías que parecen un poquito naves espaciales por su forma algunos preguntaron que estamos incursionando en el negocio de los satélites pues no son tanques de fermentación de carbonatación que nos van a permitir incrementar nuestra capacidad de producción en la cerveza hay dos formas de medir la capacidad de producción lo que puedes cocinar lo que puedes y lo que puedes fermentar y esto es lo que vamos a digamos aumenta nuestra capacidad de fermentación casi en un 75% para final de octubre 75% incremento en la capacidad de producción es correcto y esto me llama la atención porque bueno después de que vinimos en un trimestre fatídico en lo económico con un declive económico que en el país no se tenía precedente superior al 18% la contracción del PIB el segundo trimestre del año pues llama la atención que estén ustedes apostándole al crecimiento tomando decisiones para crecer cuando pues el mercado presenta situaciones bastante adversas si creo que es una decisión más de mediano y largo plazo este creo que los el patrón de consumo pues no va a cambiar en el en el mediano largo plazo y pues tenemos que estar listos para ese repunte en la demanda que esperamos ocurre a partir del 2021 han sido como tú lo dices un trimestre complicado bueno ya dos dos trimestres complicados no solamente para para la cervecería de Colima sino pues para toda para toda la economía mundial ha sido menos complicado de lo que nos imaginábamos en los primeros meses las caídas fueron más sin embargo lo que encontramos es que la gente que consumía nuestras cervezas en los bares y restaurantes pues las sigue consumiendo en sus casas entonces hubo una transformación desde el punto de vista comercial para esos refrigeradores a esas mesas privadas ya no de los centros de consumo para seguir satisfaciendo la demanda entonces nosotros tuvimos si una en el segundo trimestre pero ya en este tercer trimestre estamos viendo un crecimiento respecto al año pasado no como lo esperábamos pero pero el crecimiento al fin entonces eso positiva y de aliento a una recuperación en general del sector oye y uno de los temas que ya tocaste pues que es la la composición de sus ventas tengo entendido digo no no tengo los datos pero fuera de micrófonos en algunas ocasiones hemos platicado al respecto ustedes su principal salida de los restaurantes ¿no? Sí por supuesto imagínate para nosotros por ahí de enero febrero en la vida previa a la pandemia ocho de cada diez cervezas las vendíamos en bares y restaurantes en los entonces para marzo cuando pues buena parte de nuestros clientes nuestros amigos que tienen bares y restaurantes estaban cerrados el ochenta por ciento de nuestro mercado estaba prácticamente en ceros colapsado entonces pues si hubo una una necesidad de transformarnos muy rápidamente pues hubo un freno abrupto como anécdota nosotros estamos en el lanzamiento de de la campaña en Estados Unidos justo al inicio de la pandemia cuando se declara la jornada de la distancia por ahí eh este creo que te tenemos cantoramente también ya se recuperó desde el desde finales de junio pero pues si vivimos unos meses muy complicados pero también que nos dio espacio para pues para pensar en en nuevas líneas de negocio en en ser creativos dijimos pues algo tenemos que sacar bueno y creo que el ánimo actualmente en la cervecería es muy positivo entonces ochenta por ciento de la o sea la vía por la que salía de las cervezas que vendían estaba cerrada y no cayeron en esa misma proporción las ventas no para para febrero para febrero por ciento en bares y restaurantes en mayo ya representaba solo el diez por ciento entonces hubo un crecimiento muy muy importante en en todo lo que vendemos en a través de amazon y también en lo que vendemos en las tiendas de de autoservicio como sabes aquí en colima estamos en kiosco pero también estamos en seven eleven en en las diferentes tiendas de autoservicio este city market fresco pues también hubo un incremento muy importante en parte explicado por la ausencia pero también eso al no tener cerveza comercial pues ganamos muchos clientes que por primera vez tomaron cerveza artesanal y ya se quedaron ahí entonces le digo los los números que a junio para julio de este año ya teníamos un crecimiento respecto al año pasado o sea tuvimos digamos un abril eh dos mayo ya estamos en recuperación y para julio ya podríamos decir que tenemos crecimiento eh crecimiento en el acumulado nada más en los dos en julio ya tenemos crecimiento del más del treinta por ciento respecto a julio del año pasado y en el acumulado estas ventas que se cerraron en los bares y restaurantes que nos dices hay otras de las ventanas por las que llegan a los paladares de la gente que se han incrementado pues nos mencionabas toda la plataforma online tú crees que de alguna manera así lo decías pero ¿tienes algún dato de que sea el mismo consumo que se trasladó de de modo no lo digo porque ante la reapertura que se pueda ir dando que se está dando de manera gradual pues podrían recuperar el ochenta por ciento de esas ventas que habían perdido es decir tener ritmos de crecimiento altísimos sí justo eso es lo que nos mantiene optimistas el desarrollo de de los otros dos canales perdón un momento es que está un poquito de agua el exacto justo justo lo que nos creemos que nos va a dejar la pandemia es el desarrollo de dos nuevos canales de venta las ventas online para que des una idea se multiplicaron por cuatro por cinco respecto al año pasado y creemos que buena parte de esa venta se va a quedar aún aún cuando ya los los bares y restaurantes abran nuevamente sí porque son experiencias de consumo distintas las que yo quiero tener en mi refrigerador las las páramo que quiero tener en mi refrigerador o las que me quiero tomar cuando salgo a convivir con alguien en un restaurante o en un bar exacto y es algo que no teníamos o que teníamos muy poco desarrollado antes de la pandemia entonces pues como nosotros a buena parte de los negocios pues nos hizo este a la fuerza pero desarrollar la este canal online que ofrece no solamente 20 ofrece una relación mucho más directa con el consumidor nosotros actualmente sabemos que se consume con qué frecuencia dónde viven nuestros consumidores y pues es algo que insisto no teníamos o teníamos muy poco antes de iniciar la pandemia y supongo que tuvieron que hacer muchos ajustes en el propio equipo comercial para aprender rápidamente adaptarse a los volúmenes de esta de las ventas online ¿no? Sí por ejemplo de nuestra fuerza de venta en abril pues la mayor parte de los bares y restaurantes estaban cerrados ¿qué hacían nuestros vendedores en un ciudad de México donde los bares y restaurantes estaban cerrados? aquí no cerramos hubo una disminución de la actividad pero no un cierre total en Ciudad de México sí entonces ¿qué hicieron los vendedores? pues se volvieron asesores de servicio call centers remotos para atender el incremento en la demanda ¿y todo el tema de la incursión en Estados Unidos cómo se vio trastocado? Pues ahí con mucha prudencia de los importadores creo que la palabra para esta pandemia es la incertidumbre entonces el no saber cómo va a evolucionar el mercado pues hizo que que se tratara de pues de ser muy cautos con los inventarios no solamente los importadores sino todos entonces hasta no ver qué estaba pasando pues se reactivaron las ventas esto casi en lo que lo que teníamos pensado aquí va a ocurrir en primavera pues estaba ocurriendo apenas en otoño por ejemplo Texas pensábamos que se iba a abrir en abril y apenas a finales de agosto se enviaron los primeros contenedores a este estado Entonces ¿siguen firmes en el plan para la reconquista de California y del resto de la Unión Americana? Totalmente firmes y muy entusiasmados con los datos que nos entregan mes a mes los distribuidores por ejemplo en Texas para darte una idea pues Texas es el mercado más importante ya superó Ciudad de México por volumen de ventas para nosotros entonces pues te habla de un potencial que tiene ese mercado pues importantísimo y me imagino y me imagino que entonces si están respondiendo pues las ventas en la Unión Americana el principal reto que van a tener es que la producción esté a la par y que puedan producir todo lo que les va a demandar el mercado ¿no? Es correcto y por eso en esa línea va el aumento en la capacidad de producción en en la en los ajustes que estamos haciendo en el equipo Pues bueno te agradezco mucho que nos hayas contado esta parte de lo que están viviendo habrá que repetir la invitación en cabina para conversar con más detalle algo que no te había preguntado que quisieras agregar Pues los invitamos a probar nuestra nueva cerveza de línea que estaremos haciendo el lanzamiento en dos semanas y también estaremos lanzando una línea de aguas minerales por ahí de finales de octubre y otras sorpresas sacionales antes de acabar el año Oye ¿una cerveza de línea ya se puede conocer el nombre o es sorpresa? Es sorpresa Oh pues no lo puedo decir aunque lo sepa entonces Te lo te lo le digo al público en dos semanas Órale pues ya lo entramos en comunicación en dos semanas y nos cuentas del lanzamiento Gracias y muy buen día Muchísimas gracias Miguel Ángel Saludos Esteban Silva director de la cervecería de Colima y que nos relata nos llamó la atención publicamos en nuestras redes sociales algunas fotografías sobre estos tanques de fermentación que llegaron y bueno queríamos entender todo el contexto porque obviamente llama la atención no solamente las máquinas como tal sino el hecho de que una empresa esté tomando decisiones para crecer en este contexto es un contexto como nos decía de gran incertidumbre que se es muy cauto es decir lo podemos ver en el entorno familiar hay algunos que pues sí pueden estar comprando nuevas casas y carros pero la gente que tiene un presupuesto más restringido pues esas decisiones importantes las toma cuando ya no tiene estos niveles de incertidumbre sobre el porvenir en lo económico pero se reorganizaron de manera tal que a pesar de que el 80% de sus ventas salían por restaurantes restaurantes que en su mayoría estaban cerrados pues lograron adaptarse para vender más o menos la misma cantidad y ya para julio incluso más que el año anterior y con tremendos incrementos en las ventas online y demás pues un caso de adaptación estaremos platicando también de otros con empresas colimenses empresas que han pasado momentos difíciles en estos en estos meses permítanme hacer una pausa breve y continuada el pasado sábado el diario estadounidense de New York Times publicó un reporte en el que asegura que son dos participantes voluntarias que han tenido enfermedades neurológicas graves luego de recibir las dosis de prueba de la vacuna contra el COVID que desarrolla el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Gran Bretaña el medio estadounidense señala que se trata de dos mujeres hasta ahora no se puede confirmar que estos padecimientos hayan sido resultado de recibir la vacuna de prueba no se ha informado sobre un estudio que lo corrobore aunque según el reporte del New York Times ambas presentaron la misma enfermedad lo que hace pues temer que es consecuencia de la vacuna y no una simple casualidad los expertos han estado particularmente preocupados por los ensayos de vacunas de AstraZeneca que comenzaron en abril en Gran Bretaña debido a la negativa de la compañía a proporcionar detalles sobre enfermedades neurológicas graves en dos participantes ambas mujeres que recibieron su vacuna experimental en Gran Bretaña dice este reporte del New York Times esos casos llevaron a la empresa a detener sus pruebas dos veces la segunda vez a principios de este mes los estudios se han reanudado tanto en Gran Bretaña como en Brasil en India y en Sudáfrica pero todavía están en pausa en Estados Unidos hasta el momento unas 18 mil personas dice el rotativo en todo el mundo han recibido la vacuna de AstraZeneca es un artículo firmado por Denise Grady Catherine Wu y Sharon Lafranier según este artículo AstraZeneca no había confirmado el diagnóstico de la segunda paciente con un padecimiento durante las pruebas aunque una persona con conocimiento del caso bajo condición de anonimato dijo que la enfermedad había sido identificada como mielitis transversa la misma que tuvo la otra voluntaria a principios de este mes se conoció por primera vez que AstraZeneca había interrumpido voluntariamente las pruebas de la vacuna que está elaborando junto a la Universidad de Oxford después de detectar que uno de los voluntarios había desarrollado esta enfermedad que consideraban inexplicada luego el 12 de septiembre indicó que había recibido la autorización de las autoridades británicas para reanudar las pruebas asegurando que estas eran seguras en agosto pasado se anunció que México y Argentina recordarán ustedes participarían en la producción y distribución en la región de la vacuna de AstraZeneca y Oxford lo cual fue incluso celebrado por el presidente López Obrador como una buena noticia para el pueblo de México donde hay que recordar más de 73 mil personas han fallecido por este padecimiento son las complicaciones que se tienen en esta vacuna hay que ser muy precisos hay dos voluntarias en estas pruebas en Gran Bretaña que han pues tenido enfermedades neurológicas graves después de recibir esta prueba pero pero no se puede confirmar que estos padecimientos sean consecuencia de la vacuna eso lo podemos suponer nos puede parecer lógico pero no lo podemos asegurar y para asegurarlo pues hay que tener obviamente la corroboración científica al respecto pero el tema de la vacuna puede tardar vemos estas complicaciones por algo no se han reanudado las pruebas en Estados Unidos tal vez la están reanudando en mercados en países perdón con con regulaciones menos restrictivas y donde tienen mayor preocupación sobre las regulaciones y sobre las consecuencias que tendría un hecho de esta naturaleza pues han sido más cautelosos que es en el propio en la propia Unión Americana así es que este es el estado de las cosas con las pruebas de AstraZeneca se han reanudado pero hay una preocupación por estos temas y bueno se requiere obviamente más información y hay mucho hermetismo al respecto así es que conforme se vaya conociendo más pues obviamente aquí también lo estaremos informando nos preguntaba que cómo que cómo van o sea que diera más detalles de cómo va la la lucha por la presidencia en Estados Unidos bueno hay datos de encuestas hay muchísimas encuestas en la Unión Americana a mí me gusta seguir en el sitio web real clear politics así bueno real clear politics punto com y ahí hay una especie de encuesta de encuestas agrupan todas las encuestas que se que se publican y hacen un promedio nacional en ese promedio nacional Joe Biden está 6.5 puntos porcentuales arriba y este promedio nacional se genera con las mediciones que van presentando distintas agencias demoscópicas o medios de comunicación por ejemplo NBC News y el Wall Street Journal ponen a Biden 8 puntos arriba una encuesta de The Economist pone a Biden 9 puntos arriba NPR 9 puntos arriba a Biden Rasmussen Reports un punto arriba a Trump la única que pone arriba a Trump USC Dornsife 9 puntos arriba a Biden la de Reuters con Ipsos 9 puntos arriba a Biden The Hill Harris 9 puntos arriba a perdón 6 puntos arriba a Biden JTN Fox Fox News que son bastante conservadores bastante republicanos que tienen cierta tendencia para ese lado pues 5 puntos arriba a Biden el promedio de esta encuesta de encuestas de Real Clear Politics es 6.5 porcentuales arriba a Biden sobre Trump cuando faltan pues más de 40 días para la elección desgraciadamente para quienes no quieren que se reelija Trump en allá en la Casa Blanca pues hay una preocupación de que una cosa es el voto popular y otra cosa es lo que sucede en el colegio electoral recordarán ustedes y no les echo demasiado rollo la mayoría de ustedes lo saben el sistema electoral estadounidense funciona de la siguiente manera cada estado dependiendo de su peso y de la importancia histórica que tenía al momento que se establecieron bueno estas reglas tiene cierto número de integrantes en el colegio electoral que al final es el que decide quién es el próximo presidente o presidente en este caso presidente porque sólo hay dos candidatos hombres y esos integrantes del colegio electoral se definen por voto popular en cada uno de los estados de los 50 estados que conforman la unión americana y hay estados pues que tienen un peso mucho mayor el caso de california el caso de texas el caso de florida y son estados pues muy importantes hay algunos que tienen una clara tendencia demócrata otros que son claramente republicanos en términos históricos y hay algunos estados denominados este pues switchers que a veces se van para un lado y a veces se van para otro entonces pues más allá del voto popular hay una preocupación sobre cómo se conformaría el colegio electoral y eso pues no siempre no siempre va acorde al voto popular recordemos que en el pasado proceso electoral quien ganó en el voto popular fue Hillary Clinton sin embargo a la hora del colegio electoral pues quien se llevó la mayoría de los votos fue Donald Trump y por eso está en la Casa Blanca así es que le estaremos dando pues un seguimiento puntual a lo que sucede en la Unión Americana no solamente porque es interesante y porque nos gusta la política y porque apreciamos y valoramos estos procesos y los disfrutamos sino porque afecta a las condiciones de nuestros con nacionales que viven allá y porque afecta la relación entre ambos países se ha logrado tener cierta mejorar la relación que tiene el gobierno de México con el de Estados Unidos lo que es difícil con un presidente pues de esa calaña la verdad me refiero a Donald Trump pero ha logrado encontrarle la manera Andrés Manuel López Obrador para tener una buena relación pero como se traduce esto en políticas públicas favorables o que traten bien a nuestros con nacionales o que favorezcan los intereses de México en las relaciones diplomáticas comerciales y demás pues eso es también un asunto mucho más complejo por eso el interés en este proceso electoral en Estados Unidos hasta ahí dejó el tema desgraciadamente se nos terminó el tiempo así es que a nombre de todo el equipo que hace posible este programa yo me despido les agradezco que estén arrancando la semana con nosotros y bueno me despido simplemente soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen primera estación el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas es traído a ustedes por La Marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron y Kiosco y Kiosco Gracias por ver el video.